Hola amigos, hoy vamos a preparar burritos de carne molida. Para esta delicia vamos a necesitar 400 gramos de carne molida, aceite vegetal, sal al gusto, una cebolla cortada en cuadritos, media cebolla cortada en tiras o julianas, dos dientes de ajo, un puñado de cilantro, lechuga en tiras, tomates en julianas, un limón, 150 gramos de queso blanco rallado, arroz cocido al gusto, frijoles refritos y tortillas para burritos. Si las quieres hacer te dejo el link de cómo hacerlas en la descripción de este video. Comenzamos llevando una olla al fuego y añadiendo un chorrito de aceite. A continuación sofreímos la cebolla en cuadritos. Mezclamos hasta que cristalice. Cuando esté cocida agregamos el ajo bien picadito e inmediatamente vamos a oler como el ajo perfuma esta mezcla. Enseguida agregamos la carne y vamos removiendo bien para que no se pegue mientras se cocina. Vamos a ver cómo va a ir cambiando de color hasta tornarse gris. En este punto agregamos sal al gusto. Usted puede agregarle el condimento que más le guste. A mí me parece que así se aprecia mejor el sabor del burrito pero como le digo es a gusto de cada quien. Al terminar la cocción apagamos el fuego y reservamos. Mientras tanto vamos a hacer un pico de gallo con la cebolla y el tomate en julianas. Mezclamos ambos vegetales en un bowl. Agregamos el cilantro, limón y sal. Recuerden que aquí todo es al gusto de cada quien. Mezclen, reserven y ahora vamos a armar el burrito. Tomamos una tortilla, agregamos carne molida en el centro. Seguimos con los frijoles refritos. A continuación agregamos lechuga. Recuerden lavar bien la lechuga. Añadimos arroz y queso blanco rallado. Finalmente el pico de gallo y cerramos nuestro burrito como muestro en el video. Aquí también pueden agregarle guacamole aunque yo prefiero comerlo como acompañante en el burrito. Podemos usar un papel encerrado como este, antigrasa e incluso papel aluminizado para cerrar nuestro burrito. Te invito a que me sigas en Instagram, Tik Tok, Facebook y Twitter en donde publico recetas, tips y mucho más. En todas mis redes me puedes conseguir como chef turista. También puedes conseguir muchas más recetas en www.chefturista.com Llevamos nuestro burrito a una plancha caliente para que se tueste un poco. Te voy a pedir que por favor le des al botón de suscribirte y luego actives la campanita que está debajo de este video para que te avise cada vez que publico una receta y no te la pierdas. Al retirar de la plancha cortamos en dos y ya está lista esta delicia. Pueden rellenarlo de lo que ustedes prefieran y el tamaño del burrito dependerá del tamaño de la tortilla y la cantidad de relleno que le agreguen. Y eso es todo amigos, muchas gracias por ver este video. Recuerda apoyarme con tu comentario dándole like a este video y suscribiéndote a mi canal. Espero que hayas disfrutado de esta receta tanto como yo y que tengas un buen provecho. Nos vemos en otro video. Muchas gracias por disfrutar de este video. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguna de mis recetas dando click aquí abajo en el botón que dice suscríbete. Para ver mis otros videos puedes darle click aquí en los dos recuadros de abajo y más abajo están mis redes sociales para que me sigas en Twitter, Instagram y Facebook. Hasta otra ocasión.